¿Desde cuándo dejas que tu hermana gobierna a través de ti? Borregas el mejor consejero que podría tener, madre. Tienes el reino más fuerte. Los nobles están contigo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti. Deja que Alfonso haga lo que tenga que hacer. Es lo mejor para todos. ¿Qué estáis haciendo? Nada que no sea lo mejor para su querido león, madre. Serás un gran rey. Lo único que quieres es el poder. Lo único que quiero es lo que es justo. Es un gran rey. Nuevo reglamento. La culpa de todo la tienes tú. ¿Por qué no os vengo para acabar con todas las culpas? Creo que no me puedo reprochar nada. ¡Puedes te quemar el infierno! Te falta corazón. Te doy mi vida por Adalfonso. Escúchame, yo te lo perribo. Gracias de verdad, mi señor. Si usted resiste, yo resistiré con mi señor. Cuánto me gustaría que fueras un hombre. No te gustaría porque si lo fueras, sería tu rey. Nadie sería mejor rey que tu burraca. ¡Cortarles la cabeza! ¡A los dos! 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 Quiero que te quedes aquí, a mi lado. ¿Nunca he pensado hacer lo contrario? Yo solo quiero lo mejor para ti. Burraca, tú eres lo mejor para mí.